¡Gracias, Yuri! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde, buen inicio de semana, ya lo estaban viendo en su pantalla otra vez, ya fue despedido uno de los agentes que usó excesiva fuerza para detener a este hombre, todo esto ocurrió en Georgia, en Estados Unidos. En este nuevo episodio de abuso policial, Roderick Walker, de 26 años, fue sometido frente a su familia por traer rota una luz trasera de su auto, todo eso por traer rota solamente la luz del auto. Donald Trump no habló de esta agresión, pero sí del ataque a dos policías en Los Ángeles este fin de semana. Los agentes, un hombre y una mujer, estaban estacionados cuando un sujeto se acercó y sin motivo algún aparente, les disparó por la ventanilla. Ambos se encuentran estables afortunadamente. También Donald Trump dijo que el sospechoso enfrentará pena de muerte y resaltó su lema, ley y orden. Estas declaraciones las hizo Donald Trump en un mitin, esto en Nevada, este domingo, y por este evento fue criticado. Vean por qué, ahí lo está viendo, no usó cubrebocas ni guardó sana distancia, a pesar de estar en un lugar cerrado. Incluso, sin importar que Estados Unidos, es el país con más muertes por la COVID-19. Por cierto, casi 195 mil personas. Se alabó a sí mismo por ser un buen manejo de la emergencia sanitaria, eso fue lo que dijo. No es la única crítica contra Donald Trump. También causó polémica su decisión de revocar visas a miles de chinos por motivos de seguridad nacional. Asegura que es para frenar el espionaje proveniente de aquel país. Así, estas acciones, estas palabras por demás polémicas de Donald Trump. Y otra emergencia en Estados Unidos. Vean nada más el impacto de los incendios en Oregon. Vecindarios completos fueron devastados por el fuego. Las llamas destruyeron todo a su paso en un millón de hectáreas. Un millón de hectáreas. 500 mil personas fueron desalojadas por este fuego en este estado y en California. Ya suman 35 las personas que desafortunadamente han perdido la vida hasta este momento. Y bueno, desafortunadamente, no solamente en Estados Unidos. Vea, incendios en Brasil consumen el 15% de la región natural llamada Pantanal. Lugar que alberga, por cierto, aproximadamente 1,200 especies. Incluidas 36 que están en peligro de extinción. Del otro lado del mundo, allá en Galicia. España, otro incendio ha consumido más de 7,500 hectáreas. Al momento, las autoridades reportan 11 incendios activos. Esperan que las lluvias pronosticadas para este lunes, pues sí, ayuden a mitigar las llamas. Esperemos, esperemos que así sea. Y no solo hay combates contra el fuego. Lea conmigo estos mensajes, por favor. Cuando jugamos, no dejamos a nadie fuera. Si veo a alguien triste en clase, le pregunto qué le pasa. Si se burlan de un compañero, no me río. Son parte de una campaña contra el bullying en escuelas de Argentina. Ante el regreso a clases en España, usuarios piden que se replique en ese país, pues según la UNESCO, uno de cada tres alumnos en el mundo sufre acoso escolar. Es una muy, muy buena alternativa. Y vean, atención, atención por favor. La OMS alerta que la pandemia puede empeorar en Europa. El organismo advierte un posible aumento de mortalidad en octubre y noviembre. Esto un día después de que se registrara un récord de contagios diarios en el mundo. Casi 308 mil nuevos casos en tan solo 24 horas. Al momento, por cierto, hay que repasarlo. Esto suman 29 millones 114 mil contagios en el planeta y desafortunadamente también más de 925 mil muertes desafortunadamente en nuestro planeta. Y ahora amigos, hasta aquí la información internacional. Y regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana. Gracias, Ira Murtado. Gracias, Yuri.